Hey yo, what's up guys? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a lo que es prácticamente un nuevo video. Recuerda que me puedes agregar en Xbox como fan de YouTube. Así que comenzamos con lo que es prácticamente la reacción de estructura musical a la sesión número 23 de Bizarrap. Recuerda que Pablo Londra una vez comentó que tenía por ahí pendientes lo que era una colaboración con Bizarrap. Y después de mucho tiempo de su anuncio y de bastante espera, pues llegó la sesión número 23 de mano de Pablo Londra. Y por supuesto, recuerda que es lanzada justamente apenas esta sesión, el cual pues nos están narrando todo lo que vivió en la carrera Pablo. Más aparte de sus problemas, sus críticas y lo que generó dentro de la escena musical actual con una base pues bastante fluida porque la verdad que el reggaetón no le cayó muy mal. La supo hacer muy buena y pues la canción fue lanzada exactamente ahorita a las 7 de la tarde. Lleva apenas 20 minutos colgada en internet, ya va para 5 millones de visualizaciones. Pero pues por problema de los tiempos de lanzamiento, el video salió finalmente una hora después. Entonces específicamente vamos a ver una charla en lo que es prácticamente pues esta sesión número 23. Porque cómo se dio a conocer la existencia de la canción. Algunos no lo saben, realmente pues durante una charla en el programa Charlando Tranquilamente, presentado por el famoso streamer español Ibai Llanos, pues fue cuando le preguntó a Mike Towers Ibai que si él era el artista de la sesión número 23. A lo que el cantante de Puerto Rico contestó que ya estaba con Visa en un estudio anteriormente meses atrás. La cual pues dijo que posiblemente la 23 iba a ser de él, pero que no, que lo estaba inventando. Entonces específicamente le dijo que pues iba a enseñar pues prácticamente un archivo en el que puso un volumen 23 de Pablo Londra. El cual por lo que dijo, bueno, si es él está bien, yo lo respeto. Mucha gente pues fue parte del hate, mucha gente fue parte de la fanaticada. Porque pues este streamer le sacó a Mike Towers información confidencial que Mike Towers sabía del DJ Visa Rap. Entonces nadie sabía que esta número 23 pues específicamente iba a ser para pues Pablo Londra hasta que Ibai lo descubrió. Entonces los presentadores del programa no dieron crédito de lo que dijo Mike Towers y después de esto pues ya parecían darse cuenta de la información que había filtrado y todo el mundo empezó y empezó a especular de que posiblemente iba a estar, ¿no? Por ahí esta contribución con Pablo Londra junto con lo que fue pues Visa Rap. Pero no dejamos de lado a Santiago Alvarado. Para los que no saben, pues Santiago Alvarado escribió esta canción. Porque tú puedes decir, bueno, está muy padre, tiene muchos millones de repros, me encantó. Pero hay que darle crédito al escritor Santiago Alvarado que trabajó con Visa Rap y con Pablo Londra. No tenemos información respectiva de él. Solamente sabemos que ha estado trabajando en escrituras líricas en la sesión número 48 con Tiago. Ha estado trabajando con Eladio Carrion. Le ha escrito a lo que es Randy, a Trueno. Le ha estado trabajando a Walter Wander. Le ha trabajado a Natalia Pérez. Y tiene un Sholal Soms, pues ahora sí que muy bueno, Santiago Alvarado. Lo curioso de esto es que esta persona no tiene imagen de él, mantiene un perfil bajo. Me imagino que ha de ganar muy bien. Entonces la fama no le importa. Por eso es que nada más tiene el perfil verificado. Y posiblemente pues la escritura le han de pagar muy bien. Porque para que le escribas a un artista de esta talla mundial e internacional, no le vas a estar cobrando mil dólares. Porque las líneas de tráfico de visualizaciones que mueven son millones y millones de vistas. Entonces pues su propio trabajo lo recomienda. Y sobre todo pues el video y edición fue de parte de Visa Rap. El cual pues fue de parte de Ingeniería con Mixing. Que es este cuate que se llama Iblay. Que se llama Facundo Yalbe. Que es mejor conocido como Iblay. Es un músico y productor musical. Compositor y técnico de sonido. El cual ha estado detrás de muchos éxitos de personas tanto de Argentina como de reggaetón. Como del mundo de lo que es el rap urbano. Ha trabajado en la sesión número 20 con Louta. Le ha trabajado a Wos. Le ha trabajado a Acru. Le hizo lo que fue prácticamente algunas canciones a Wos. Como La Ocupa, Fresco, Luz de Lito, Canguro, Melón Vino. Específicamente es más mano derecha de Wos. Y específicamente ha estado trabajando más con Nicky Nicole durante estos meses que han pasado. Solamente ha sacado un álbum que es un cover que le puso 1824 en 2020. Y ha tenido una nominación al Latin Grammy. Así que ya puedes ver con qué gente se codea Bizarrap. Específicamente sabemos que todavía no pasa ni de los 25 años Bizarrap. Y ya tiene un círculo de influencias muy grande en la industria musical. Se va a quedar por muchos años. Y específicamente está trabajando en proyectos muy buenos. Pasamos al siguiente punto. Específicamente la pieza maestra de la composición de ingeniería musical. Viene siendo de parte de Javier Frachía. Que específicamente esta persona ha trabajado en otros samples de ingeniería de música. Para la sesión de Snoda Product. Esa sesión tiene millones de reproducciones. Ha hecho la canción Cerca de Ti con Tiago. Con Lid Kila. Con Seven Kaini. Trabajó en la sesión de Nati Peluso. La volumen 36. Trabajó en la sesión de Ladio Carrion. Trabajó con Duki en la canción Chico Estrella. Que tiene 55.700 lectores por día. Trabajó en la canción de Woz que se llamó Animal. En colaboración con Acru. Y por supuesto. No podíamos ver pues nada más y nada menos. Que ha estado trabajando en canciones con artistas famosos. Entonces vuelvo a lo mismo. Bizarrap específicamente es la mente maestra. Detrás de un proyecto gigantesco. Pero también tiene soporte y apoyo de otros ojos. De otros cerebros. Los cuales le aportan un grano de arena. Porque son maestros de su área. Y específicamente pues trabajan de una manera muy profesional. La distribución de este video viene siendo de parte de una subsidiaria de Sony. Que se llama The Orchard. Específicamente es una compañía de entretenimiento. Que tiene. Ha hablado mucho The Orchard. Tiene firmado desde Kendrick Lamar hasta Tiago. Y hasta Grupo Firme han hecho contrato con ellos. Entonces Orchard está en todo. Orchard viene siendo parte. Como que ese sello ¿no? Que pesa de dinero. De que doy tanto dinero y produzcan el video. Y pues bueno sabemos que lo vamos a recuperar. O no sé cómo funcione. Pero Orchard por ser subsidiaria de Sony. Estamos hablando que son calibres gruesos. Tanto en derechos de fonografía. Tanto en derechos de sonoro. Entonces pues respeto para Orchard. El copyright viene siendo Dale Play Records. Igual hemos hablado de Dale Play Records. Ha estado trabajando muchísimos videos de gente argentina. Actualmente está sonando. También cabe mencionar que Dale Play Records. Pues es lo que es una empresa de entretenimiento y promoción argentina. Pero lo más ahora sí que vaya como me intriga. Es que le producieron un video a Cuavo. Integrante de Migos. El cual pues eso quiere decir que hay buenas conexiones aquí. Han hecho producciones para el volumen 6 de Trueno. Hicieron la producción de Alemán. Han trabajado en el volumen 9 con Bizarrap de Dillon. En la sesión número 13 de Nick y Nicole. Que tiene millones de reproducciones. Creo que pasa a las 100 millones. Trabajaron en el álbum y videos del disco de Dookie. Específicamente en el álbum de Dale Play. Y en la canción Rockstar. Entonces la verdad es que Pablo Londra pues tiene todo el soporte. Por lo que estoy viendo. Y por lo que estoy revisando. Es que las mejores productoras. Las mejores compañías. Los mejores contratos. Pues se han recargado detrás de este chico. Yo creo que está muy bien. Porque pues si tiene la habilidad lírica. Lo ha demostrado en algunos videos underground. Que si escribe. Si es lector. Y por supuesto si Debra haya buenas líneas. Entonces ya podríamos terminar con lo que es derechos de fonografía. Para darle Play Records y The Orchard. De ahí el trabajo de arte. Viene siendo de parte del Team 14. Que bueno que ya metan esto. Porque el artwork. Por ejemplo si te gusta lo que es. La carátula de la maqueta. O el banner del video. Pues específicamente. El Team 14 viene siendo lo que es un artista. Y creador audiovisual de Uruguay. Mejor conocido por portadas en las sesiones. El Bizarrebel es el que se ha chutado todas. Todas las imágenes de todas las sesiones. Es grafitero y es artista. Tanto visual como creador audiovisual. Yo creo que es un trabajo de horas y horas. Y estar en el estudio. Si yo apenas edito unas cosas en Adobe Premiere. Y de repente ya siento que me aguato mentalmente. Que será este compa uruguayo. Entonces que bueno que lo pusieron por acá. Ya en la finalización de videografía. Viene siendo de parte de Ya In Life. Le ha producido videos. Y por supuesto está conocido artísticamente como Ya In Life. Que es un fotógrafo, videógrafo argentino. Y tiene los trabajos más notorios en toda la escena musical. Porque ha ido a grabar lo que son prácticamente music sessions. Freestyles y por supuesto ha trabajado en todas las sesiones con Bizarrebel. Por si no lo sabías. Entonces todos estos datos son muy importantes. Si es que eres fanático de Hueso Colorado. Y sobre todo sigues todos los días el trabajo de lo que es Paulo y de Bizarrebel. Pues que bueno que estés viendo este video y le estés poniendo mucha atención. De antemano pues las vocales vienen siendo por Paulo Londra. Los artistas primarios pues como te digo pusieron a Paulo Londra y a Bizarrebel. Aunque declinaron a Santiago Alvarado. Que como te comento es escritor de algunos artistas. Pero mantiene un perfil bajo. Ok. Y estos serían los release days para el 25 de abril. El 22 de abril de 2022. Que es 25 de abril de 2022. Así que muchísimas gracias a toda la gente que pues vio esta estructura musical. Recuerden dejar un like, comentar, suscribirse, activar la campana de notificaciones. También recuerda que yo estoy en Xbox como fan en YouTube. Me puedes seguir en todas las redes sociales. Las que te ocupes. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y también me encuentras como WatchFanet que es mi D. Y también estoy en TikTok igual así. WatchFanet. Ok. Así que mil bendiciones a todos. Cuídense mucho. Los miro para la próxima. Suscríbanse al final. Un video recomendado y un video tendencias. Denle click ahí. Y los miro para la próxima. Adiós.